Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Aquí estoy, sin mirar atrás, sigo, no hay vida sin más Sin comprender, como ni por qué me dejaste marchar, todo te pude dar Estuve al borde del abismo, otro amor Lejos de tu mar, me siento más firme, quédate, ¿dónde estás? Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esta será tu sentencia final Por fin, podré disfrutarte lo que es libertad Creo que ya te abro el final, no hay más que decirme, respiro de ti No me molestes, no me busques, no me encontrarás Lejos de tu mar, lejos de tu mar, me siento más cerca, este dulce final Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Pudiste tenerme Quisiste perderme No, 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 no sé qué quieres estar En calma quedará Sin tus velas, no podré lograr No suficiente Soy yo, la que sigue aquí, soy yo Ya te lo advertí, mírame bien, es la última vez Soy esa mujer que no podrás temer, no podrás temer Soy yo, la que sigue aquí, soy yo, te lo digo a ti Mírame y dime que es lo que ves, esa mujer que perdiste una vez Soy yo, la que se mató, soy yo, sin pedir perdón Mírame y dime cuál es la verdad, esa será tu sentencia final Pudiste tenerme Mírame y dime que es la verdad, esa mujer que perdiste una vez ¿Cómo se mató? Pudiste tenerme Gracias.